Hola bienvenidos a un nuevo vídeo, el día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que ya quería hablar desde hace tiempo ya hablamos un poco de piezas difíciles, de algunos métodos, de compositores pero de lo que nos ha faltado hablar es un poco de intérpretes, de guitarristas clásicos que son importantes que tienen una trayectoria amplia, incluso son guitarristas más allá del bien y del mal son guitarristas que han dejado su huella por su excelente interpretación de la guitarra clásica el día de hoy vamos a hacer un top de 10 guitarristas imperdibles si eres iniciante y andas buscando buenas interpretaciones busca a estos guitarristas y si eres avanzado probablemente ya conozcas a muchos de ellos y si no los conoces pues bastante bien pero también tú puedes colocar algunos otros que hayan faltado así que lo vamos a dejar en 10 pero obviamente hay muchos más así que comenta si algún guitarrista faltó o conoces uno en especial que no sea quizás tan conocido pero aquí para comentarlo y que todos podamos ver la interpretación de ese guitarrista ¡Gracias! ¡Gracias! Para empezar con esta lista tenemos al padre de la guitarra clásica quería mencionarlo en primer lugar porque es sumamente importante que tú conozcas su obra como cuando ya la conocí que es grandísima Andrés Segovia sin duda es uno de los guitarristas clásicos más importantes que ha habido aquí tenemos técnica y tenemos musicalidad es una escuela quizás como algunos lo llaman vieja escuela porque maneja otro tipo de ataque mucho más apoyado que es esa escuela que se manejaba mucho ahora ya hay distintos tipos de técnica para guitarra clásica pero seguramente todos debemos pasar por la técnica del apoyado de Andrés Segovia además que llevó, impulsó mucho la guitarra clásica a salas de concierto a que muchos compositores de renombre escribieran música para él además que tocó el repertorio de guitarra clásica tocó muchas cosas y aún hay grabaciones de él personalmente tocando algunas piezas para hablar de Andrés Segovia tendríamos que mencionar muchas cosas así que eso da para un vídeo completo de solo Andrés Segovia así que por ahora lo vamos a dejar como el número uno porque toda la fama que tiene, la trayectoria, la experiencia es un imperdible de la guitarra clásica que se conoce la guitarra clásica En el segundo puesto quiero colocar a Julian Brim, para mí uno de los guitarristas más importantes por toda la expansión que hizo del instrumento, tocando música de guitarra de diferentes épocas, lo cual muchos guitarristas no suelen hacer, ya que hay guitarristas actuales que solo tocan moderno, hay guitarristas más tradicionales que solo tocan lo de antes, pero Julian Brim tocaba de todo, sobre todo que lo contemporáneo le quedaba bastante bien, hay muchas obras de Julian Brim aún grabadas en vídeo con él, en persona que tienen una interpretación de verdad que muy limpia, lo recomiendo ampliamente, ha tocado muchísimo repertorio, así que te puede dar una idea de lo que puedes hacer como interpretación. ¡Gracias! Narciso Yepes es un guitarrista español que a mí al menos me deja bastante impresionado con lo que puede hacer en vivo, este guitarrista es muy famoso por portar esa guitarra que tiene 10 cuerdas, una que tiene un súper mango, y pues sus interpretaciones siempre son muy técnicas, pero a la vez son virtuosas, eso es lo que él tiene, el concierto de Aranjuez, todas las piezas que toca en vivo, la velocidad que tiene en sus escalas es impresionante, vale la pena de verdad ver las interpretaciones de Narciso Yepes en vivo. Narciso Yepes en vivo Narciso Yepes en vivo, el que se mantiene hasta la actualidad es David Russell, tiene mucha musicalidad, de verdad que te lo recomiendo mucho, tiene música muy variada, maneja el repertorio clásico, pero también toca cosas muy interesantes, pude verlo en vivo y la verdad es que impresionante la musicalidad de David Russell, tocó mucha obra de su país que es Escocia, ahí pudo tocar mucha música nacionalista que le quedó muy bien. Además que algo que me encanta de David Russell es su interpretación de la música barroca, tiene una forma de ornamentar increíble, suena exactamente igual que la música de clavecín del periodo barroco. Manuel Barrueco es otro guitarrista que da para mucho de qué hablar por su sin fin de grabaciones, sin fin de interpretaciones de música muy variada, desde obviamente repertorio tradicional y música latinoamericana, esto sin duda hace que un guitarrista clásico tenga mucho de qué hablar, su versatilidad y Manuel Barrueco maneja mucho de esto. Pepe Romero para mí es un guitarrista que es muy importante debido al desarrollo que le ha dado a muchos estilos musicales en la guitarra clásica, por ejemplo la música española que la ha impulsado muchísimo, para mí fue de los primeros que pude ver que tocaba el repertorio que a mí me gustaba, que era el concerto de Aranjuez, que era la música de Tárrega y la toca con mucha expresividad y técnica impecable. Algo que también me gusta mucho de Pepe Romero es la potencia que tiene, sus notas apoyadas suenan muy muy bien, suenan súper limpias, pero además suenan con mucha potencia. En esta lista también quiero incluir guitarristas un poco más, más de la actualidad para tratar de darle variedad, no quiero creer que ninguna época es mejor que otra, lo bueno de todo esto es que tenemos mucha variedad para elegir, por eso menciono a Yamandú Costa, que es un guitarrista que para mí es uno de los favoritos, ya que maneja un repertorio tan tan grande, de verdad toca de todo, pero sin duda su estilo es lo que más lo representa. Tiene mucho de su estilo de la música folclórica de Brasil y además muchos tintes de música jazz en sus arreglos. Son muy buenos, él tiene un canal en YouTube donde tiene todas sus piezas e interpretaciones, así que de verdad te lo recomiendo que vayas a su canal, te suscribas y veas todos sus videos que son muy buenos, toca muy bien. Ana Vidovic o como algunos le dicen Ana Vidovic, es una guitarrista increíble que todos seguramente ya la conocemos por sus interpretaciones impecables que tiene en internet, de hecho debo decirlo que ella principalmente fue para mí una de las inspiraciones ya que fue de lo primerito que pude ver en internet de guitarra clásica que me dejó sumamente impresionado, sus interpretaciones son precisas, eso es lo que me encanta de ella, tiene una precisión pero que da miedo verla tocar así nota por nota fuerte, con técnica, con dinámica, expresividad, pero sobre todo la precisión y además que Ana Vidovic toca un repertorio que es bastante complicado, por ejemplo el concierto de Aranjuez para guitarra sola, toca varias suites de Bach que son muy difíciles, así que pues Ana Vidovic también es una de las imperdibles en esta lista de guitarristas clásicos, de hecho con Ana Vidovic tuve el honor de recibir una clase magistral de ella en Europa, en España, en Córdoba, en la festival de la guitarra que estuvo muy bien, hice un vídeo hablando de eso y pude conocerla de cerca y me impresionó todavía más que lo que vi en vídeo porque no, 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 o sea el concierto donde tocó, lo que nos explicaba, el trémolo que tiene con dos dedos y pudo revisarme una pieza, de verdad que para mí fue como una experiencia bastante religiosa poder conocerla y pues claro que te recomiendo ver todo lo que puedas de ella. En el puesto 9 quiero poner a Marcindila que como Ana Vidovic que es de una escuela más nueva, más actual, puedo decir que él como contraparte lo que más me llama la atención es el nivel de expresividad que tiene, Marcindila probablemente a esos guitarristas que les encanta ser expresivos, que les encanta pues quizás utilizar las notas musicales, las melodías con dinámicas, rubatos, todo lo que sea expresivo, pues Marcindila debe ser uno de sus favoritos ya que él maneja todo eso de una manera muy buena, además que tiene mucha técnica y un repertorio amplisísimo, tiene bastante precisión pero la expresividad de verdad que ahí sí se huela. Para finalizar esta lista quiero poner a uno también que es imperdible que es John Williams, uno de los guitarristas más famosos, más aclamados del medio ya que tiene un nivel de precisión, un nivel de musicalidad muy amplio que lo ha llevado a ganar muchísimos premios, como ya dije muchas grabaciones, ha tenido este mucho reconocimiento por sus diferentes interpretaciones, sobre todo de la música española que lo hace bastante bien, ha tocado pues yo creo que casi que todo, John Williams muy bueno. Como mención honorífica tenemos a muchísimos guitarristas clásicos, sobre todo de los nuevos hay demasiados que de hecho están en YouTube ahí, bastante buenos como Anabel Montesinos, Tatiana Rishkova, muchos que están haciendo música muy bien, también Paco de Lucía que probablemente lo mencione a alguien, pero yo no lo quise meter tanto en esta lista porque Paco de Lucía me parece más un guitarrista dedicado más al flamenco y ahí hay otro top muy importante, los guitarristas flamencos, de hecho el próximo video que hablemos de esto será bastante enfocado en la música flamenca y ahí Paco de Lucía va a estar, sí, obligatoriamente. Espero que el video te haya gustado, si tú tienes otros guitarristas te recuerdo y te invito de verdad a compartirlo en los comentarios, poner qué guitarrista falta, por qué, alguno que tú conozcas, yo tampoco conozco a todos los que existen, sé que me dejé muchísimos, pero bueno, por ahora pude enlistar a esos 10, probablemente haya una segunda parte donde hablemos de esos otros que faltaron, pero me ayudarías mucho si comentas cuál es el que faltó, cuál es el que hay que darle todavía más importancia que puede estar en la siguiente lista. Recuerda que puedes seguirme en redes sociales, puedes dejar un comentario, suscribirte, por ahí vamos a estar en Instagram, aquí en los comentarios, en el correo electrónico. Nos vemos en el próximo video.